La televisión del siglo XXI, comprometida contigo. 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 Empezamos con nacionales, digo, sí, con nacionales, ¿no? Pues, también los invitamos a que se suscriban al concurso de TikTok. Mañana viernes, mañana viernes, mañana viernes se va a sacar el primer ganador de TikTok. Aproveche porque... La televisión del siglo XXI, comprometida contigo. Pues, puede enviar su TikTok todavía y hasta el lunes, antes de las 4 de la tarde, se va a publicar ya en la tarde los TikTok para concursar en esa semana. Tres semanas y se va a hacer el concurso y ya un regalo más grande. Pues, todavía no sabemos qué va a ser el regalo, pero un regalo más apropiado, más grande que mi barba. Aproveche. Ah, no, entonces sí, güey. Aproveche porque mañana nos pagan y ese va a salir de nuestros salarios. Corre por tu cuenta. Corre por mi cuenta. También, si tienen una denuncia, pueden escribirnos ahí al chat. Denuncia ciudadana. Nosotros les decimos ahí a las autoridades para que atiendan ese conflicto. No, a ver, nunca has visto la película El Mundo de Wayne. No. Los dos rockeros besamos nosotros, güey. Ay, Dios. Bueno, es que yo ando vestido así porque vengo de la playa. Viene como fotógrafo porno. Fotógrafo. Fotógrafo pornográfico, güey. No, como de los besos que están en dirección, güey, haciendo las películas. ¿Qué te llaman? Es el que toma. Amos, director. Es el que toma las fotos a los Diablo y fans. Bueno, este, nos vamos a las noticias locales. Ahí, mi compañero en cabina. ¿Qué onda cabina? Y pues no, le valió queso, no puso al litro, pero pues circos piden volver a trabajar. Representantes de circos pidieron durante una rueda de prensa que se permita volver a trabajar, ¿verdad? Pues ya que no los ponen en el círculo de entretenimiento, ¿verdad? Como los cines, este, como los gimnasios y todo eso, pues piden que los reactiven, ¿verdad? Los círculos de aquí de Nuevo León. Sí, estaban, este, con funciones de auto, que iban los carros, estacionaban y, pues... ¿Como autocirco? Autocirco, sí, empezaron a cerrar, a cerrar, este, en San Nicolás fue ahí donde cerraron un, pues un circo, circo por ahí, no tengo el dato del nombre, pero, sí, tienen cinco, cinco meses sin, sin trabajar en paro, pues ya piden a las autoridades que, que lo reactiven, ¿verdad? Pues si no, si no les dan jale, pues que se vengan aquí a Ronda, que tengan más pelucas y... 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 Sí, verdad, sí, no, pues... Pues esta es... Aquí hay trabajo, ¿verdad? Ahí será el... Pues será el... ¡Ay, Peyton! ¡Ay, Peyton! Bueno, pues... No, pues mire... Nos vamos a la siguiente nota local, donde ahorita le voy a comentar y, y ahorita le pongo el video, todavía no... ¡Fuanca! Bueno, aprovechamos para decir que hay un nuevo puesto de producción Hola, buenas noches Diana Hola, buenas noches Bueno, pues aquí estamos la directora de servicios primarios y yo Revisando los avances de la Vita Pista Y bueno, pues creo que va a ser un parque lineal muy padre Que todos lo van a poder disfrutar Esa es la intención, que se disfrute en familia Oigan, y quiero comentarles también que he tenido muchas quejas Y me han llegado muchas fotografías de la basura que dejó la gente que vino al río este fin de semana Es una lástima, la gente de Ecología no ha dejado de trabajar Desde el lunes han estado recogiendo basura y no nos damos abasto con la cantidad de basura que dejaron Vamos a cambiar la estrategia, vamos a generar un cobro en la entrada Para poder que nos dé, para recoger toda esta cantidad de basura por un lado Y por otro lado, sancionar a quien deje basura en el río Ramos Por favor, ayúdenos a denunciar el mal uso de los vehículos o del río Ramos Para poder tener y conservar este hermoso paraje que la naturaleza nos ha prestado Pues muchas gracias, aquí seguiremos trabajando por dar un mejor servicio Y para dar una calidad de vida a todos los ciudadanos de Allende Muchas gracias y que pasen buenas noches Pues aquí están las declaraciones de la alcaldesa del municipio de Allende Que quieren cobrar 100 pesos por entrar al río Ramos ¿100 pesos por entrar al río Ramos? Al río Ramos, no sé ¿Y como pa qué o qué? Es que últimamente han ido al río Ramos y dejan mucha basura a los puercos que van a ir Mucha basura a los puercos y estuvieron quejando con la alcaldesa Y lo mejor que pudo hacer fue cobrar 100 bolas Pues no sé si Ahora entiendo La alcaldesa se llama Patricia Salazar Bueno, esperemos que utilice ese dinero para limpiar todo el desmadre Si no, si no, ¿cómo le hacemos? Al bolsillo Si no le metemos transparencia oirán Transparencia Y no, pues también exhortar a la población para cuando vayan a un río Este, cuiden ahí el espacio natural, ¿verdad? Que se amarran Que recojan la basurita Que recojan Recojan los pañales cagados de sus hijos Si, de las bendiciones Y pues nos vamos a la siguiente nota local, la tercera, ahí en producción Así es producción, papá Podrían gimnasios, cines y salones de fiestas Abrir El gobernador Jaime Rodríguez Calderón Aseguró que pronto podrían reanudar operaciones Estos Estos espacios, ¿verdad? ¿Ahí fue? De el cine El gimnasio y salones de fiesta, ¿verdad? ¿El casino? ¿El casino? ¿Los bares? Sí, el casino Los bares No sé si entra en eso De bajar uno Uno de los tres indicadores en rojo Pues Una noticia, pues Favorable Favorable Un poco Pues alegra a la gente, ¿verdad? Porque pues A toda la gente le gusta ahí Ir a A chupar A los cines Pues espero que sean como medidas De De limpieza y de higiene, ¿verdad? Pues también Si no, Manuel de la O se va a enojar, ¿eh? Sí, no Manuel de la O ¿Puedo usar poliéster? ¿Si sabes que es poliéster? Sí Pues es Manuel de la O Una disculpa, no me A todos los doctores A todos los doctores del mundo A todos los pediatras A todos los pediatras Pero sí Esperemos que se reactiven estos Estas cosas, ¿verdad? Porque ya los Los que van al gimnasio Ya ni tan machocho Porque se les acabó ya Y Pues ya están todos desinflados No todos gordos Sí, pues Todos me volvieron Todo un marrano Sí, eso sí Vielka Franco dice Hola Hola, Vielka Esperemos que ya reactiven Esas Esas Entretenimiento Pues esperemos que sí La producción Piensa que estamos En la mera No sé Tan hable y hable ¿Es en vivo? Estamos en vivo Pero Doña Chonita Que no se cae Doña Chonita No se cae aquí Y pues Este Los invitamos A que compartan Este en vivo Porque Así Nos Nos siguen más gente Más personas Compártanle Y ven estas Importantes noticias También va a haber Dinámicas Premios Todo Vamos a Arribar carros Aviones Propaganda Falta Pues También Para que Compren el boletito Para el avión El avión presidencial Hay que Ganarlo Si se lo gana El licenciado No le pone Canal 30 A mí A mí ya me regalaron Ese boleto Y espero ganármelo Y Y me despido De todos Ganar 31 Adiós Una disculpa Mi compañero Pues se ganó El avión Y ya no viene El licenciado Voy a poner Otro Otro Noticiero Telecumbias Telecumbias Pues bueno Nos vamos a A la información Nacional Les parece Ahí mi compañero Si pone ahí El intro Para que Te digas Pues Marchan en Oaxaca En protesta Por prohibición De venta De alimentos Calóricos A menores Ah no me estoy Escuchando No dice que no Oye Si Ah si 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 Por bueno Este muchacho Disculpe Es el último Día que viene No se preocupe No volverá a pasar Este Decenas de personas Se manifestaron En el Zócalo De Oaxaca Contra reciente Ley Implementada En el estado Que prohíbe La venta De alimentos De alto Contenido Calórico A menores De edad Informaron Medios Locales Entre los Manifestantes Figuran integrantes De la Alianza Nacional De pequeños Comerciantes Quienes buscan Un diálogo Con autoridades Ante la posible Afectación Económica Que dicha ley Supone Para minoristas El pasado 5 de agosto Con 31 votos A favor La legislatura Del estado Del estado De Oaxaca Aprobó Modificar La ley De derechos De niñas Y niños De adolescentes Para prohibir Vender Regalar O distribuir Productos No saludables A menores De edad Pues si Así es Entonces Se están marchando En Oaxaca Para la prohibición De venta De alimentos Pues si Que no en Oaxaca Ya habían prohibido Esto Ya habían metido Una ley ¿No? Pasó 5 de agosto Bueno pues Este Aquí Estamos Unas gallitas técnicas Aquí con el técnico Con el operador Aquí del Del máster ¿Qué? Pues vamos a leer Unos comentarios Este Pues dice Solidi Pablo Te le ronda Mi canal favorito Manden saludos Es mi sueño Que me saluden Saludo Pablo Ahí Para que Pues Veas que los sueños Se hacen realidad Quédate 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 En tu casa Pablo Y no vengas Más Ahí Los invitamos También Al programa De mamás Ten Lunes Miércoles Y viernes A las Dos de la tarde Muy bueno Muy bueno Se los recomiendo Tema Más Buenísimo No 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 Me vas a mandar A corte Yo te voy a Ordenar Cuando me mandes A corte Y pues seguimos Con la siguiente Nacional ya la pusiste producción jóvenes venden su PAC ante crisis por COVID-19 ¿qué como que PAC? yo soy muy inocente ¿PAC o qué? Monterrey, Nuevo León, además de los casos de muerte y contagio, la pandemia por COVID-19 ha dejado a millones de personas sin empleo o bajas ventas en sus negocios el instituto, bueno el IMSS reveló que México acumula un total de 1.185.024 trabajos formales desaparecidos por el COVID-19, al sumar las caídas de 83.311 puestos en junio 344.000 en mayo y 555 en abril, entre el 13 y 31 de marzo, es por eso que al parecer algunas mujeres jóvenes se han visto en la necesidad de vender su PAC imágenes y videos íntimos a través de redes sociales ¡qué fuerte! De acuerdo con El Universal, las chicas de entre 18 y 20 años venden el material entre 200 hasta 500 mil pesos según la publicación, este fenómeno se acrecentó en las redes sociales durante la pandemia Pues bueno, ya falta de oportunidades dicen por allá pues ya están vendiendo su PAC El PAC El PAC Pues está fuerte la crisis como para que vendan su PAC No, pues sí Muy lamentable la verdad, pero pues ojalá y Ojalá y se arregle todo esto, ¿verdad? Hey, yo te pensé que ojalá y me manden su PAC No, no, me reé, me reé mi señora Saludos a mi señora Vamos a seguir leyendo más comentarios que pues no hay muchos que digan duda, pero Dice Pablo Dice Pablo Como Scarlett con el OnlyFans Dice Pablo No sé quién es ¿Por qué es OnlyFans? ¿Y por qué tengo un...? No, pues vamos con la... Bueno, vamos a seguir que compartan esta transmisión porque está culpado el máster Vamos a la siguiente nota Primero digo la nota y después va el video, ¿verdad? Para que no se equivoquen mi máster aquí Que en Ciudad de México hubo forcejeo entre policías y derivó a un disparo al aire, ¿verdad? Que pues se da muy seguido esto de que los policías andan peleando, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquí en Monterrey cuando se enfrentaron ministeriales y policías de Escobedo, mi máster? Creo que es de Escobedo Y pues a través de las redes sociales como se ha circulado una serie de videos en los que aparecían un grupo de oficiales de la Policía de Ciudad de México forcejeando por un dominio de un rifle de asalto en medio del broto a un oficial se le escapó un disparo Bueno, pues vamos al video para que vean esta acción de estos policías Deja lo que le jale Deja lo que le jale Deja lo que te apunte Deja lo que te apunte Está con el cartucho arriba Deja lo que te apunte 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 soltale ahí el gatillo pareja quítalo yo aquí lo estoy grabando que está aquí arriba nada más le pegas a la compañera nada más le pegas a la compañera quítale el arma la está apuntando nada más le tiras eh, nada más le jalas pareja eh nada más le jalas eh nada más le jalas eh déjalo que se le vaya que te vaya a las 50 nada más nada más nada más la compañera ya está disparando vamos a hablar de los asuntos internos eh suelta la pareja suelta la 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 Se están peleando entre ellos Hicieron un retén Y la ciudadanía Reportó este retén Llegaron otros policías Y luego se les escapó un disparo Como que se estaban Peleando por el Se estaban peleando por el hueso De estos policías Este es mi lugar, este es el tuyo Pues No sé si Producción Si Producción quiera Trabajar Pues Sigan compartiendo y vamos a un corte Y regresamos con Estas noticias Buenos días Buenas tardes, buenas noches Oiga, le quiero recomendar El espacio óptica, comentarios más allá de lo vidente Lo hacemos seguido Dos o tres veces por semana Tratando temas que no son muy comunes Ciertas investigaciones Ciertos aspectos que son de importancia social Yo lo invito para que nos busque a través De Teleronda, Canal 30 A través de Grupo Ronda En todas las plataformas De la red Regresamos totalmente en vivo Regresamos Abájale a tu mamada A tu chupito Pues este Qué cosas, no No se pierdan óptica Comentarios más allá de lo vidente Dos veces por semana Dos veces por semana Dos veces por semana Para que lo vean También los invitamos al concurso ¿De qué? De los likes De Teleronda ¿De TikTok? No, el concurso Ah, de los 60 mil El Kiva, güey El Kiva, güey Para que se puedan ganar ¿Qué nos podemos ganar tú, Luisito? Una laptop nueva Y qué más Y un teléfono celular Y una playera De tigres o rayados La de su lección De tigres o rayados América no concursan En estos En este concurso Ni Cruz Azul Ni Cruz Azul Ni Santos Y al llegar a los 100 mil Suscriptores Les regalamos una cuenta Gracias para el OnlyFans De Scarlett Palacios No, ¿cómo veis eso? De que se venden su Su pack Por falta de De la economía ¿Verdad? No, o sea Pues uno tiene que estar aquí Jalando a huevos Si no también uno Yo estaría también con mi pack Pues nomás porque uno está gordo Nomás porque uno está gordo Los invitamos a que compartan Esta transmisión Pues leeríamos los comentarios Pero son un poco Un poco subidos Un poco subidos De todo Ahí saludos para Pablo Su sueño realidad Se hizo Por fin Donde quiera que estés Pablo No te extrañamos Creemos Mañana tiene su programa Así no Pablo Pues no sé si Si vamos Pues vamos a noticias Internacionales Ahí mi compañero En noticias internacionales Parece que el huracán Laura Viene muy fuerte Texas ordena ya evacuar Casi 400 mil personas Después de que se diera a conocer Que Laura llegará a tierra americana Y que cada vez subiendo más de intensidad Las autoridades del estado Ya exhortaron a casi 400 mil personas Que evacúen y piensen en cómo mantenerse resguardados Ya que meteorólogos aseguraron que lamentablemente Pueden llegar mareas tan grandes De más de 3 metros Que pueden llegar a ser tan destructivas Como para sumergir ciudades enteras Su perra Ciudades enteras Esta predicción decidió que Se informó que Laura Antes de llegar a tierra Se convertiría en categoría 3 Con vientos más de 180 kilómetros Por hora Así es Y pues Ya quito la foto Ya quito la foto Ya quito la foto Ya hay producciones Pues para que se vayan resguardando en su casa Porque se viene fuerte el huracán Se viene mamalón Este Dice A ver si ya se quedan en sus pinches casas Exclamó Manuel de la O A ver si así se quedan en sus pinches casas Exclamó Manuel de la O Eh, pero ¿dónde viene el huracán este? El Laura Va para Estados Unidos, ¿no? Viene de Sí, viene de Se llama Laura Esas lauras tan cabronas Yo he conocido a ver las lauras que son cabronas ¿Crees que la cola de este huracán nos llegue de perdido? No Nada, nada, nada Pues qué bueno porque nos estamos reponiendo de aquel huracán campeón ¿Han? Hanna, Hanna Hanna El anterior El que vino y hizo un desmadre ¿Ah? ¿Dana? ¿Ah, Dana? ¿Hanna? ¿Una Dana? No, Dana no ¿Era Hanna? Ay, Chonita No, ¿Hanna es un Dana? Dana, Paola metiendo chismes ya, ¿no? Ya, ya, ya quiere salir Ya, ya, ya quiere salir nuestra compañera Nuestra compañera ya quiere salir aquí en Ahora, Peyton, búscame una foto de Vladimir Putin De Rusia Rápido, eh Pero movilita producción Te quita tu sueldo Porque el tiempo al aire cuesta También los invitamos Los, eh, eh Que compren la revista Roma Revista Roma Ya está en circulación Número 500, ¿qué? Número 563 Número 563 Ya está, bueno, está en circulación Revista Roma Sí, ya está en circulación Ya está, ya está, ya está esta revista Canal 30 Canal 30 Canal 30 Canal 30 Canal 30 Pues Si tiene una denuncia Nos pueden decir aquí Ya vení Pues otra vez Porque no veo ningún comentario Con denuncias Me reportan que Que en el municipio de Juárez El nuevo alcalde Para que se pongan las pilas Que no pasa la basura Dicen ¿Cómo? Porque El alcalde Ah Benavides, ¿verdad? Everardo Benavides Everardo Benavides Para que se pongan las pilas Y se pongan a jalar Y se pongan a jalar Este, anda muy movido Con lo de vecinos ruidosos Pero Pues no, no No Eso no hay fiestas Como quiera ahorita Buenos días A los covidiotas Esos que salen Vamos con la siguiente Internacional ¿Verdad? Muy bien Este Asegura el presidente ruso Vladimir Putin Que su hija decidió Por ella misma Ponerse la vacuna Para el COVID-19 Después de que se le cuestionó Al presidente ruso Sobre su hija Él aseguró Que la decisión De aplicarse la vacuna Fue totalmente tomada Por ella Y él no influyó Para nada Esto después de que Se aplicara la vacuna Sputnik 5 Añadiendo que Después de tener La aplicación De la misma Su temperatura aumentó Pero actualmente Se encuentra estable Y luego de la segunda Vacunación 28 días después También hubo un leve Aumento de temperatura Pero todo está bien Fue precisamente Lo que dijo El presidente ruso Vladimir Putin Después de apuntarle Con una pistola No obligas No, eso no es cierto No, eso no es El presidente entonces Con esto Afirmó que Sputnik 5 Cuenta con las características Suficientes para hacer La vacuna Definitiva Del coronavirus Ya que ha dado Anticuerpos En muchas de las pruebas Que la gente Se ha probado Así es Producción Producción Ya quiero verme Ya quiero Pues este Esta vacuna Es la que Dijo López Obrador Que si llega a México Que se Quiere ser el primero Que se vacune Esperemos que no tenga Muchos efectos secundarios Más que temperatura Y se le cae Se le cae el pelo Al presidente Se pone calvo Y se empieza a hablar En ruso En ruso No vaya a querer Quedarse mucho tiempo Como el Putin Llega muchos años Así es Y pues Aquí Seguimos diciendo Que compartan Perdón por molestar Pero Compartan 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 Tenemos hambre Acuérdense Que nos van a quitar Los tiktoks Y pues Nos van a dejar sin comer Pues Denuncia ciudadana También Hay que nos pongan Dice Mi cuñada Dennis Que Nomás mande saludos A mi señora Pero no dije nombre Cuantas Cuantas señoras Tengo Vanesa Vanesa Que anda ahí Delicada Saluda Está en cama Para que se recupere Está en cama Sí Está en cama Pues Seguimos con estas noticias Pues La siguiente Internacional ¿Verdad? Pues no es internacional Porque nomás conseguí dos Y se malvitare Pero Pues conseguí otra Pero esto es importante Porque es la visita Del presidente Andrés Manuel Aquí en Monterrey Es el presidente Calientito Nuestro presidente Querido Que ha causado Mucho furor La llegada Aquí tenemos que Amar a AMLO Aquí somos AMLO 100% No No se crean No No sé si Mi compañero Son Del agrado Del agrado Del presidente Pero Pues yo sí Yo soy No pues mira Apenas se empezó el día Y fue toda una osadía Lo que ha dejado la visita De Andrés Manuel López Obrador En Nuevo León Simpatizantes y opositores Del gobierno De Andrés Manuel Producción ¿Por qué no tengo una foto De Andrés Manuel? Esa computadora Debe estar repleta De nuestro presidente Querido Amor de Manuel Esa es la vida Hay cinco años De mi cabezo Y el algodón Chale Pues fue todo un revuelco Porque pues hubo Tanto muy simpatizantes Como opositores Bueno más simpatizantes Obviamente los opositores Fueron como de Tres pinches fifís Ahí hijos de empresarios ¿No? Del movimiento Del frena Hubo Hubo marcha En carritos Del año En carritos del año Y no se bajaban Porque ay que oso Musclearme con esa Pinche prole Esa prole No sé si sea por el Covid o por qué Que están en carros Pero yo veo que Van varias personas Ahí arriba De los carros Pero pues fíjate La lógica del bronco Dice Protestas de caravanas Santiago Son inmunes Al Covid Al parecer Pero que tal Las protestas Del maestro O las caravanas En fiestas Esas si son focos De propagación Porque esas las provee El bronco Pero que tal Las otras Si Este Pues Si 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 Pues eso si Que estaban También que iban a multar A estos A estos A estos que Los de Cumpleaños Que hacen La tit tit Caravana Que los iban a multar Y como no multan A estos que marchan En contra de nuestro presidente Está cabrón Está cabrón Pues si Esos vatos Nacieron en pañales De seda Ya sabes Pónganse a jalar O sea Pónganse a estudiar Algo No que Les heredan las empresas Los jefes Es que como Les está pegando duro Eso De ahora si Pagar impuestos Y cosas Entre otras cosas Los impuestos A jalar Mira uno aquí Pagando impuestos Jalando Aquí con peluca Todo Este pero pues bueno Si está la cosa Con la visita De Andrés Manuel Ahorita pues sigue aquí Tuvo su mañanera Que amenazó El Manuel de la O Con cerrarle la mañanera Si no tomaba Las prevenciones Adecuadas No ese Manuel de la O Es Un loco Un loco También aquí Los comentarios Me dicen que Que Pues los baches De acueducto Otra vez Al alcalde de Juárez Que tape Los bachecitos Por ahí No le cuesta nada Pues Everardo Se llama El alcaldecito Que supló Al Heriberto Pues Esa es la parte De Guadalupe Donde están arreglando ¿Donde se lo dice? Pues yo Pues si Pero aquí me dicen El reporte De De acueducto De la parte De Juárez Ya en Guadalupe Se están poniendo Las pilas Están poniendo Desde cero Todo Todo Ahí Cristina Díaz Se puso las pilas Pues a ver En que termina También lo de las Refinerías Que quiere cerrar El Bronco Y Samuel Que por la contaminación Estamos hablando De este reporte Ciudadano Compañero Reporte Ciudadano También Es mi reporte Pues si Se quejan De la contaminación Dicen que La refinería No pero ya Ahorita en conferencia Mañana le dijo Andrés Manuel Que ni madre No se van a cerrar Se van a tomar Las medidas Para que no Contaminen Pero se va a seguir Con las Con las refinerías Porque luego Samuel Y el Bronco Es que me contaron Pues es que También este El presidente Quiere ya no Comprar A Estados Unidos La gasolina Porque le sale Muy cara No pues aquí hay Para hacerla Nosotros No tienes que andar Ahí Comprándola Nosotros Nosotros Aquí Chonita Desde el tiempo Andrés Manuel Pues vamos a ¿Qué sigue? Vamos a Creo que Vamos a A un corte Y regresamos Con la Chonita Tú no me vas a decir Cuando voy a cortar Tu producción No Ya que te equivocas Producción Revista Ronda Número 563 En esta ocasión En portada La 4T Contra los cárteles Del refresco Y la comida chatarra Disfruta De nuestro contenido Editorial Con nuestro estilo Diferente Con nuestra Secciones como Ciudadanos Del Mundo Ronda De la Historia Jotainterpretaciones Vidas Trascendentales Y mucho más Ahora Puedes revisar Todo el contenido De la revista Ronda De manera digital En nuestro portal www.isu.esu.com www.esu.com Revista Ronda Donde podrás Echar un vistazo A nuestros más De 500 volúmenes De la revista Ronda El portal se actualiza Constantemente Cada mes Con cada nuevo Número que sale A la vez Para más notas De interés Visita nuestra página De Youtube E Instagram Como Teleronda MX Nuestra página De Twitter Como 30 Teleronda En redes sociales Nos puedes encontrar En Facebook Como Grupo Ronda Donde encontrarás Contenido de Canal 30 Teleronda Revista Ronda Y Ronda Videoproducciones No dejes de escanear Nuestros códigos QR Donde te trasladarán Directamente A la nota De la revista Para que puedas Leerla De manera digital Regresamos A tu programa Favorito No te enojes Ya estamos al aire Ya estamos al aire Que no me avisas Producción Tengo que ver Aquí yo Porque Producción Nos avisa Que ya estamos Al aire Ah Producción ¿Está con el celular? Si Está con el celular Imagínate Mira Voltea la cámara Para que lo conozca Si Apenas Este Eso sería todo Por nuestra parte No 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 ¿Por qué no? Porque todo sigue No o sea Pues Espectáculos Y deportes De la internacional Ya 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 terminamos Compañero Vamos con La señora Chonita De espectáculos Ahí Tiene muy Muy fashion Muy producida Bien guapa Muy producida Como que si hay producción Para ella Qué miedo Qué miedo Si deja Dicen que Si deja el sugar Dadi Pues vamos a Vamos a espectáculos Y ahorita regresamos Con nosotros Ya sé que nos quieren Bien Nos quieren ver Producción Producción Bueno pues Buenas Buenas ¿Qué son? Buenas tardes ¿Qué son? Ah no Buenas tardes Sí Buenas tardes Yo soy Chonita Y vengo Con la sección De los espectáculos Pues ya sé Ya sé que me extrañaban Y todo Pero antes de empezar Solamente les quiero Recordar Nuestro Nuestras plataformas Y en cualquiera De las plataformas Aparecemos como Grupo Ronda TikTok Facebook Twitter Instagram Y YouTube Así es que Búsquenos como Grupo Ronda Para que estés Enterado de Todas las noticias Todas las dinámicas Y todos los programas Que tenemos Para todos ustedes Así es que Compartan Para que este live Llegue a Muchos más Este Vistas Porque Este Estamos aquí Con mucha producción Y todo el asunto No hay presupuesto Pero pues aquí Andamos robando Aquí estaba Este sombrero Sí Azul Morada De color Ahorita soy Está bien ¿Me puedes cambiar El pelo de producción? No No hay presupuesto Para ese tipo De efectos Ok Muy bien Pues comenzamos Con este Con esta Sección de espectáculos Y pues aquí yo De metichona Y todo A quien daba participando Pero pues ya estamos aquí Pues primero que nada Este Les quiero decir Que despertó La leona dormida Y está Está enojada Déjenme les digo Porque está cansada De las críticas Este Que ha recibido Hasta su persona Lupita D'Alessio Contesta Y dice Adiós A las redes sociales Producción No está Vida el video Por favor Te encargo Pero espérame No espérame Déjame termino Contesta Y dice que se retira De todas las redes sociales Porque ya no Soporta Ya no aguanta Estas críticas Que ha tenido Este Pues de su público Y pues Vamos con el video Vamos con el video Hola amigos Buenas tardes Quería solamente Comentarles Que me retiro De las redes sociales Definitivamente Les agradezco Sus lindos comentarios Pero prefiero retirarme Se han metido mucho Con mi persona Como mamá Como mujer Este Y yo no puedo contestarles Porque soy respetuosa Y prefiero No Ser prudente Y retirarme Este Yo quise ser la voz De esperanza A través Jesús A través de mí Mandarles una voz De esperanza De amor En estos momentos Tan difíciles Pero realmente Creo que no lo tomaron Para bien Entonces me voy Y les agradezco mucho Y que Dios Nos bendiga a todos Ánimo Bye bye Oremos por la vacuna Y la arena Ciudad de México Esperemos que llegue La vacuna Pues si no Se cambia de fecha Es a los de menos Pero también Lo criticaron mucho Bueno Pues qué tal Qué le pareció Ya está bien Sí Ya está Ya está grande La señora Ya este Ya Ya no aguanta Yo Ya Yo creo que Ya no aguanta Ya no aguanta el hate Ya no aguanta el hate Ay compañeros Por favor No se acuerdan Que estamos en un programa Serio Sin vulgaridades Familiar Totalmente Estamos en un programa Familiar Por favor Bueno pues este La leona dormida Así contesta Así Pues yo creo que Se detuvo de las redes Se fue Que diga De las redes Como dos Un día Porque Volvimos a subir Un video a Instagram No lo tenemos Producción Producción no trabaja bien No No está producción Le estoy diciendo No hicimos su trabajo Completo No hicimos su trabajo completo Pues pues estoy diciendo Ok Bueno Pues este Vuelve a mandar Hace un video En Insta TV ¿Cómo se llama? Insta TV Insta TV Y dice Pues nada más Hace una oración Pues para que El COVID ya Este Que todos estemos bien Y cuanta cosa Guaraguara Ya ven que Pues ella es muy religiosa Y pues se respeta Ok Pero esa es Este Pues Me parece muy bien De su parte Que se haya retirado Y ya está grande Pues digo Ay yo también ¿Verdad? Que feo caso Pero bueno ¿No puedes peinar así como ella? No 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 Así ¿Como Benito Juárez? No Así no me voy a peinar Bueno Seguimos Pues esta Este Déjenme les cuento A ver si me puedes buscar Una Una fotito De Juan Ramón Palacios Por favor Así ponle De desvelados Pues ¿Qué les digo? Que vuelve Este A A las televisoras A la competencia Ay competencia Güey ¿Me la puedes poner de fondo Por favor? Producción Producción Esame Ándale Bueno Pues él es Juan Ramón Palacios Y él Este En los noventas Si no me equivoco Este Tenía un programa En En otro En otro canal Y Y ya me la quitaste ¿Cuál? Y la bajé Pero de ahí déjamela ¿Un No? No No Menos 100 pesos ¿Cuál? Bueno 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 Ok Pues vuelve otra vez A pantalla Y la verdad Que está súper bien La verdad Sí Lo voy a ver Porque Está muy bueno Este programa Y trae un Chorla Así O sea Sí trae No El programa No 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 Digo Está bien Porque ya era un asco El programa Ese Que Ese 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 programa Es un asco Digo Ahí está Pues Es que va a salir En horario mismo Casi creo que igual que en el de En el de show Sí En ese Y le van a quitar Y le van a quitar un poquito De trabajo Yo creo que van a Va a haber más De canes Ahí Trabajando Porque se van a quitar Unos días Este Pero regresa A la televisión El programa Desvelado Sinceramente Este A mí sí me gustaba mucho Yo sí lo veía Y decía No te ¿Qué? ¿No te duermas? Algo así Bueno Bueno En otras noticias Este También les Quiero compartir Que No Este No se despeguen De este Live Que nos apoyen Estamos en el segundo Programa Del Noti Nojes Así es que pues Pues nada más Pedimos su apoyo Compartan Para que todas sus familias Conocidas y demás Nos puedan Conocer Y nos puedan venir A seguir a nuestra página De Grupo Ronda Además que también Los quiero invitar Al Giveaway Que tenemos activo Y ya saben Que es compartir La publicación En modo público Etiquetar a tres personas O más Además de invitarlos A seguir nuestra página Y de ahí Al llegar A los 60 Ok Al llegar A los 60 mil Seguidores Yo no me asusto Al llegar Ay tengo piojos Ya me dio Comenzión el sombrerito Es que aquí estaba Guardado Entre los triques No me eches la culpa De eso ¿Qué qué? Al cartero De tu vestuario Está loco Bueno El tanto Tinte Me está afectando Bueno El punto Ay mi esposo Me está marcando Es que estoy en programa Estoy en vivo Sí Ahorita te contesto Este Bueno Les decía Les comentaba Del Giveaway Que está activo Ya saben que Al llegar A los 60 mil seguidores Va Se va a sortear Una computadora Un teléfono celular Y una playera De tu equipo favorito Solamente participa Tires o rayados No pumas No americanistas No nada Así es que Comparte Dale like Y está muy pendiente De nuestros Giveaway Que estamos haciendo Constantemente Además que Deberán darse una vuelta Por la página E irse al área de videos Ahí están los tiktoks Que están participando Esta semana Porque mañana Se cierra el concurso Déjeme le cuento Déjeme le informo Le chismeo Que mañana Se cierra el concurso A ver si me puedes Préstame tantito El celular Para checar Los videos Cómo van Para que Ustedes vayan Este Más o menos Estén al tanto Tenemos Que Ay diosito Va muy arriba El concurso Del tiktok De la semana Hay un video A ver si No se pueden poner Verdad Lo puedo pasar Así O no Ok Este video Por eso ¿Quién lo puso? A ver Ahí va Ese cuadro ¿Cómo es? Por eso ¿Quién lo puso? Pues yo A ver ¿Así por ahí? ¿Cómo lo pusiste? Pues menos así Nada más Le puse el El clavo Y ya Ay Chingo Ese cuadro Ese es un tiktok Ya Préstame ¿Quién lo puso? Pues tengo que seguirle Poniendo ahí La cinta Ok Ese es uno Y El otro A ver si ¿Se ve? Dos Ese es otro Y Ay producción Necesitamos bajar Estos videitos Ese es otro Ese es otro Listo Ese es otro Y vamos a poner otro A ver Este Ahí está padre Ok Este es el concursante Número Tres Este es el dos Listo Y el último Ya lo voy a pasar Aquí Vamos a ver Chaca Yo me separé De ¿Me separaste? Lo mejor que hiciste La milieza No sabes con cuántos hombres Te la pegó Mira Ha sido un poludo Toda tu vida Me separaste Lo mejor que hiciste ¿Qué? ¿Qué va a decir Que me separaste De mi socio Y ahorita voy a checar ¿Quién es Quién es el TikTok ¿Cuál es el TikTok Que lleva más? Nada más déme tantita Chancita Mientras Me buscan Los videos Por favor Ahí a ver ¿Me los puedes buscar? Producción Por favor Seguimos Con los espectáculos Me desvío un poquito Pero quería mostrar A los TikTok Que están participando Esta semana Recuerden que mañana Se cierra Este El concurso Y se estarán Regalando 500 pesos Al TikTok Que tenga más Más likes Ojo 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 Y escuchen bien A los participantes Son likes No reacciones ¿Ok? Acuérdense de invitarlos También a seguir Nuestra página De Grupo Ronda En Facebook Y también invitar A sus demás conocidos Que les guste Hacer TikTok Y los pueden enviar Ok Seguimos con Los espectáculos Pues fíjense que Nada más Nada menos Anteriormente Laura Bozzo Había estado Apoyando Mucho A Erika No mentira A Carla Panini Y a Este Américo Garza Me en base A lo de Ya ve que traían Un problema Ahí Que este Y que lo Bueno ya sabe La gente ya sabe De que problema Estoy hablando Entonces Pues esta mujer Estaba muy a favor Y este Del lado de Carla Panini Y de Américo Garza Cosa que yo estoy Super en contra Pero Este Pero bueno Y ahora Este Dice que se equivocó Que se entendieron Mal las cosas La verdad Que Que hipocresía La verdad Sinceramente Porque Laura Bozzo Se retrata en frente De Erika Luna La que es La que es hermana De la ya fallecida Este Luna De la lavandera morena Y dice Pues que se interpretaron Mal las cosas Que dijo mi mamá Que siempre no Y que mejor Quiero estar de tu lado Y pues que Entiende muy bien Este La situación Por la que pasó Carla Luna La que La que Fuera la Lavandera morena Este Porque Porque pues Ella también Tuvo una Operación Cirugía De Cáncer De De mama Y que Y yo Digo pues Ponerte de su lado Nomás por eso Digo Si ya te habías Ya la habías criticado Pues ya mejor Ya mejor Cállate mi hijita Ya la regaste Ya ni modo Y pues dice Que se malinterpretaron Las cosas Pero pues Juzgue usted Ok Este Déjenme Continúo Diciéndole Lo de los TikToks El TikTok De nuestra Participante De El uno Participante Número uno Lleva hasta el momento 141 likes Esos son puros likes Los que tiene La participante Número uno El participante Número dos Tiene reacciones Pero likes Son exactamente Ay Diosito No me deja ver No me deja ver Pero tiene Menos de 20 Porque Las Ok Tiene 18 likes Y dos reacciones Recuerden Participantes Si nos están viendo Por favor Decirles a sus Seguidores Y a sus familiares Que den like Reacciones no Las reacciones no van a contar En este concurso Ya se los había comentado Anteriormente Esto es nada más Para que estén Este De Con la información Bien El TikTok Número tres Tiene 37 Likes Y el TikTok Número cuatro Tiene Tiene 8 8 likes Hay que empezar A etiquetar a la gente El TikTok Número cinco No tiene ninguno Tiene dos reacciones Estos no son No cuentan El TikTok Número seis La participante Número seis Tiene 118 No mentira 112 Porque los demás Son me encanta Y me divierte No sé No sé De quién Sean No me encanta Este Pero bueno Ahí está Para que Las participantes Comenten A sus Seguidores Que den like Y el TikTok Número siete Que es el último Tiene 27 likes Así es que hasta el momento Va Ganando El TikTok De la participante Número uno Que Lleva 141 141 Likes Este El de Este Es el TikTok Ay perdón Este Este TikTok Es el que Va a la delantera Así es que Participantes Pónganse las pilas Todavía nos queda Este día Y mañana A la una De la tarde Se cierra la convocatoria Continuamos con las noticias Producción Por favor Te encargo Bueno pues No sé si recuerde Que había Este Bueno no había Hay un video Donde Tengo pioco Se me hace Me estoy rasque y rasque No te me quedes mirando así Te estoy viendo Te voy a meter un Pásenme un mazo Para aventárselo Por favor ¡Ay! Me tupas el sobré No No está completa Recuérdalo Bueno Ok No sé si se acuerdan Del famosísimo video Donde hizo el ridículo Como siempre Nuestro querido Y amado Senatores Samuel García Pues este Se hizo tan viral Y se empezaron a sacar memes Que la pierna Que machista Y que no sé qué Y que la piernita de pollo Y que pues No llegaba ni a pierna Y cuanta cosa Usted ya sabe Usted está Aquí en las redes Y pues Sabe Sabe mucho De lo que Se vuelve viral Entonces pues Poncho de Nigris Y la que es su esposa Marcela La ministra La musa Pues recrearon Más o menos Un video No supe La verdad Sinceramente Este No creo que Que haya sido Al ahí se va Yo digo que lo recrearon Más bien Lo imitaron Este Un video parecido Pero dejen Este Que se los pongan Aquí Para que lo vean Para que ustedes Lo chequen Si dime Te saco Si no vas a poner Atención ¿Qué? Es esposa O no eres Estás enseñando Mucha El chicharrón Perdón Ahí con Con el cabello Es que traigo Corpiño Traigo corpiño Antes te daba risa Ya te da mucha risa Ya cuando empiezas A darte risa Que traes el chicharrón De fuera Ya es Este Cálmate 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 No pero yo si te dejo Yo no tengo pedo No pues si no pido permiso Yo si no tengo pedo No me vas a enseñar Tanta Movie No pero yo no tengo problema Mientras Este No andes de coqueta A mi lo que no me gusta Son las mujeres coquetas Ay que bueno Que no te gustan las mujeres Ay ¿Qué pasó? Ah el globo Pues Usted juzgue Y Y Yo digo que si Sinceramente Ustedes que opinan chicos Fue actuado O se le salió O O que onda Polémica Polémica también Si yo también pienso lo mismo Pues aquí Marcelo Amistal Pues si le contesta Verdad Pues lo que no hizo La otra ¿Cómo se llama La otra? Mariana ¿Cómo se llama? Mariana 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 Rodríguez Pues ella En su misa No contestó Le hizo caso ¿No yo qué? Es más Hasta lo hubiera hecho así Era subido más la pierna Para que la vieran Pero pues es que Como que tampoco No había mucho que enseñar ¿Verdad? Pues Sí Dejala bien De unos Andale así Más o menos Pues bueno Espero que les haya gustado Esta sección De espectáculos Espero que Pues este Pues sí Compartan Y nos sigan En todas nuestras redes sociales Y también estén bien atentos De las dinámicas Que tenemos Semana con semana Recuerden que Aquí estamos Bueno Me retiro Porque estos Ya me quieren rumbar ¿Qué sigue? ¿Espectáculos? No Deportes Bueno pues Los dejo con Los chicos De los espectáculos Y pues Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Y se quiso quedar Casi Todo el noticiero Ya Hay deportes Todavía Ya llevamos Más de Una hora En vivo Y Pues ¿Quién es este Nuestro Nuestro Pues el de deportes Es el Peyton ¿No es el Díazelito? A ver si los controles A ver si deja El celular Ese muchacho Producción Venga a dar los deportes Producción Bueno vamos a los deportes Y volvemos Hola que tal Pues aquí Pues de deportes Pues tenemos dos noticias Que La primera Este En estos momentos Ya eligieron El mejor gol De la Champions Que es el de Cristiano Ronaldo En donde Le mete un gol Con la pierna zurda En el poste Derecho Al ángulo Hombre Está bien chido Bien chido Sí bien chido Lo nombraron Lo nombraron Messi 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 La única La única posible Este equipo Al que se pueda ir Es el Manchester Este Todavía no han aclaro las cosas Pero El Manchester Y Messi Pues Son los más Probables que pueda pasar Porque por el momento El director de Barcelona Dice que si Que con tal que se quede Va a renunciar O sea Que no quieren que se vea Del Barcelona Messi Pero Pero lo pueden comprar En Manchester City Así que Pues La única La única La única Probable Equipo que le pueda comprar Es el Manchester City En el que También Hay rumores De que puede que se vaya Este Neymar Al Manchester City Pero El más probable Es que se vaya Es que se vaya Messi A Manchester City Y pues Este Ese equipo Sería uno de los equipos Más fuertes Al tener a Messi Al Kun Que se llevaría Muy bien Con Messi Con Messi Porque ambos Son argentinos Y pues Este Por Por el momento Este Messi Si Es Podría irse Al Manchester City Y Cambiaría de Barcelona A Manchester City O podría Quedarse 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 En Barcelona Porque Lo quiero Mucho Ahí Si Es todo Meito No Estamos de vuelta Aquí Eso Fue Todos Los deportes Muy fácil La segunda La segunda La segunda De Messi Que si se va O no se va Al Manchester City Aquí en Tigres Lo queremos Pero no sé Si quiere venir Tenemos dos gallinas Dos guacolotes Y dos vacas Para que se venga Aquí a Tigres O a rayado Una gallina Los rayados Pues Esto es Todo por hoy Sería todo Por nuestra parte Y porque me estás Pidiendo perdón De rodillas De rodillas Pues Esperemos que les Que les haya gustado ¿Verdad? Me estoy pisando La peluca Que les haya gustado Este programa Este Vamos a ir mejorando Y vaya que si Vamos a ir mejorando Y vaya que si Esperemos que Que nuestro Máster Ahí Ya se ponga Las pilas Muy peligroso Muy peligroso Y muy peligroso Bueno Sigamos Sigamos En nuestras Redes sociales Y para más Sorpresas Ahí Sigan Mañana También El programa De Te Mamaste Sigan El No te enojes Y no Y no se enojen Y no se enojen Y vean Mañana Te mamaste Ah si Ah ok Ah ok Si si Ayer no saliste Ya tuviste tu Minuto de Minuto de Bueno Esto es todo Por hoy Nos despedimos Y esto fue Lo local Nacional Internacional De De los De este Noticiero Esperemos que Nos sigan Viendo En los siguientes Noticiero Informal Informal Porque no pienso Que es formal Vamos a quitar la camisa El corre y todo No te enojes Es No te enojes Y no se enojen Y no se enojen Hasta la próxima Bye Canal 30 Teleronda La televisión del siglo XXI Comprometida contigo Hey que tal gente Les invitamos a este programa De Tema MST Que se está transmitiendo En este canal de YouTube Que es Grupo Ronda Lunes, miércoles y viernes En punto de las 2 de la tarde No es cierto Aquí en este canal Aquí en este canal De Grupo Ronda No Yo el otro día Estaba viendo el programa Y que bárbaros Están los muchachos Hermanos Juntaos Tú no existes Y suscribirse Tú no existes A Grupo Ronda Tú no existes Sintonizar el canal Tú no existes Lunes, miércoles y viernes Eh, pero tú no existes Me quitaste mi Jesucristo Es un plagio No existe este vato También nos invitamos A nuestro Tibaway Que está vigente En la página Tampoco te existe De YouTube Ni tú tampoco Chavo en la pata Puro pedo Solamente nos invitamos A que sigan nuestra página De YouTube Canal Grupo Ronda Los lunes, miércoles y viernes En punto a las 2 de la tarde Y estarán aquí los chicos De Tema MST Canal 30 Teleronda La televisión Del siglo XXI Comprometida contigo Canal 30 Teleronda La televisión del siglo XXI Comprometida contigo Las Vegas La televisión del siglo XXI Teneidad Esp kalian Las Vegas